Hola compañeros, bueno, pues aquí estamos en un vídeo de resolución de dudas, como todas las semanas. Ya sabéis que yo siempre os suelo contestar, pero hay veces que no puedo, entonces lo que hago es deciros oye, que te hago un vídeo, te hago un vídeo o en el vídeo de dudas, no te preocupes que me acuerdo de ti y te digo lo que creo respecto a lo que tú me preguntas, ¿vale? Bueno, vamos a ver, cosas. Hay una persona, un seguidor de Instagram en concreto, que me pregunta que qué saldría de una roja nevada por una roja a las blancas. A ver, ambos son canarios de factor rojo, ese cruce pues saldría un pájaro entre medias. A ver, ¿qué quiere decir entre medias? El pájaro rojo a la blanca es un pájaro que tiene buena definición de corte de ala, ¿vale? O sea, tiene unas alas, ¿esto sabéis dónde lo vamos a ver? Mirad, en esta hembrita marfil, fijaos cómo corta el ala, ¿lo veis cómo corta el ala? A ver si se deja mirar bien, me ha salido la joya. Bueno, yo lo que se puede apreciar, ¿vale? Tiene el corte de ala muy bien definido, ninguna de las plumas rojas le baja a ese corte, ¿vale? Entonces, es un pájaro muy bueno de rojo a la blanca. ¿Qué pasaría si yo le junto con un pájaro rojo, ¿vale? Por ejemplo, cojo ahora a mi amigo José de José Yanira y digo, eh, pasa un pájaro rojo, un macho rojo que le voy a juntar. Pues los pájaros saldrían de forma muy bonitos, ¿vale? Y seguirían siendo pájaros rojos. ¿Por qué? Pues porque el suyo tiene factor rojo y el mío también. Pero, ¿qué pasaría? Que el suyo ya no valdría a lo mejor tanto para rojo, ¿vale? Porque el ala no se le colorearía de la misma manera que se le colorean a los suyos, que son ya más rojos definidos. El rojo ala blanca, como veis, tiene esa zona despigmentada, ¿vale? Entonces, por mucho que, vamos a suponer, por mucho que yo a las crías las quiera pigmentar a los 45 días, el trozo del ala blanca que no se le cae, seguro que va a ser no tan blanco como el de estas, ¿vale? Seguro, seguro que va a ser más anaranjado, porque los rojos ala blanca precisamente se seleccionan poco a poco, poco a poco, cogiendo los pájaros que tienen mejor corte de ala y más blancura. Si yo ahora cojo y le meto con un rojo, sin ningún tipo de criterio de selección en el corte del ala, estoy echando para atrás todo el trabajo de generaciones que ha llevado ese pájaro. ¿Me explico? No pasa nada, pueden criar, pero si queremos para concurso, desde luego, no vamos a ganar nada. Ni vamos a tener un rojo ala blanca de calidad, ni un rojo de calidad si le pigmentamos antes del huevo, ¿vale? Más cosas. Hay gente que me ha dicho, oye, tengo un misto, un misto de canaria por jilguero. ¿Qué le he hecho? ¿Una canaria o una jilguera? Pues está claro, ninguna de las dos cosas, ¿vale? Los mistos de canaria por jilguero son estériles, ¿vale? Tanto hembras como machos. Así es que descartado, ¿vale? Los mistos de verdecillo sí que tienen un porcentaje de fertilidad. Son fértiles en un porcentaje, no me acuerdo cuál época, porque yo no soy expertos en hibridación. Para eso seguramente Pedro, de Aviaio PMR, se sabe seguro de esto mágico, ¿vale? O sea, que... ¿Qué es lo que os puedo decir yo? Que no lo intentéis porque no va a servir. Luego, por otro lado, hay una persona que me dice que qué pasta de cría gasto. Bueno, pues de esto yo creo que ya he hablado otras veces. La pasta de cría que yo uso es la Rayo Disole, ¿vale? He probado muchas y esa es la que mejor se come. No es la que más me gusta a mí, pero bueno, es una buena pasta y se la comes muy bien, que es a mí lo que me interesa, ¿vale? ¿Pigmentar a los 45 días? Más o menos, ¿vale? Esa es la regla, eso es. A los 45 días de vida de los pichones se les empieza a pigmentar siempre que sean rojo mosaico o rojo a la blanca. Si son rojos totales, si no son rojos a la blanca, hay que pigmentarlo desde antes de que la hembra empiece a poner huevos, ¿vale? Y bueno, como dice mi amigo Javi, no es a los 45 días, 45 días, sino con el destete. Hay muchos pájaros que a lo mejor se les desteta a los 35, 38 días, 40, entonces tú coges ese pájaro y si ya está completo, es decir, si tiene todas las plumas de las alas y de la cola ya bien formadas, entonces se le da pigmento. Si yo le doy pigmento cuando todavía el pájaro no está formado, lo que vamos a conseguir es que las alas, las plumas que le quedan por salir o la cola, las plumas que le quedan por salir, se le vuelvan rojas, ¿vale? Yo he habido veces que he ido a meter un pájaro para pigmentar y le he arrancado una pluma de la cola sin querer. ¿Qué hago con ese pájaro? Espero a que le crezca y luego inicio ya el pigmento. ¿Puede que sea tarde? Sí, puede que sea tarde, pero es lo que hay. Prefiero hacerlo así porque si yo le empiezo a pigmentar con una pluma de la cola que se le ha arrancado, ya no va a ser un rojo a la blanca con el que yo pueda concursar, ¿vale? Que habiéndole arrancado la pluma, luego la pluma se nota que es una pluma nueva, no es una pluma de nacimiento, es una pluma ya de recambio y se nota que es un poco más larga que las otras. Pero bueno, para un concurso local pues puede valer, ¿vale? ¿Qué más? Me pregunta por cómo voy a pigmentar este año, ¿vale? Pues para eso tengo un vídeo hecho que lo voy a subir también, ¿vale? No sé si cuando suba este vídeo ya habré subido el vídeo del pigmento, probablemente no, lo subiré después, pero que lo sepáis que tengo un vídeo de pigmentación, de cómo voy a pigmentar este año, que no lo voy a hacer como el año pasado. Voy a meter un cambio y voy a pigmentar como hace dos años. Luego, hay gente que me ha preguntado por el carbón activo, subí un vídeo esta semana del carbón activo, lo tenéis en YouTube, ¿vale? En YouTube lo podéis ver, ¿vale? En mi canal. Luego hay otra persona que me ha dicho, oye, yo tengo huevos ahora, ya estamos con lo de los huevos ahora. Bueno, pues puede ser, claro que puede ser que tengáis huevos ahora. Hay gente que por la zona en la que vive, pues los pájaros empiezan a encelar, teniendo en cuenta que ahora la época que estamos viviendo en muchos sitios de playa y demás es como primavera. Entonces, pues si tienen luz, porque por ejemplo hay gente que lo tiene en una casa o en un sitio donde ellos están, como están allí ellos, pues tienen luz los pájaros. ¿Qué pasa? Pues que los pájaros al final acaban encelándose y empiezan a hacer su ciclo de cría, ¿vale? ¿Podéis empezar a criar ahora? Sí, sí, hay gente que lo está haciendo. Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor es un poco forzado y aunque la hembra empieza a poner huevos, también puede pasar otra cosa, que el macho no la pise, porque el macho sí que no está encelado, ¿vale? Entonces, yo pienso que la cosa lleva su tiempo. Si veis que la hembra empieza a poner huevos y no queréis criar, lo que tenéis que hacer es unas gotitas de limón en el agua, bajar la luz y dejarlas tranquilas, ¿vale? Y si no, pues nada, a echarlos a criar ya, que hay gente que ya digo que está criando, ¿eh? Y tiran para adelante, no hay ningún problema. Pasa que luego si estáis en una zona donde va a venir el frío, como por ejemplo aquí en Madrid, pues vais apañados como se persiguen los machos para pelearse. ¿Qué más? Ah, me han preguntado por el pienso que uso. ¿Sabéis que lo digo muchas veces? El pienso lor. El pienso lor. Y el pienso lor se lo comen muy bien. Muy, muy bien. ¿Vale? He probado otros, he anulado este C19, he probado también el de Pineta, que también me gusta, pero es verdad que no me había metido muy de lleno en los piensos. Hay muchos, ¿eh? Pero cada vez más. Y yo no he probado todos. La verdad es que yo había probado el C19 y el Pineta, pero hace ya un tiempo. Y luego, como sabéis, el año pasado empecé a darles ya pienso lor, pienso lor, pero siempre pienso lor con pasta, con mistura. Al final de este año, pues hablando con otros compañeros que iban también a hacer el cambio, pues me animé y dije, venga, solo pienso. Y la verdad es que, sinceramente, es lo mejor que he hecho en el aviario. Uno hace cambios, como yo con el pigmento del año pasado, y lo voy a cambiar otra vez, lo voy a hacer como yo lo hacía siempre. Y ya está. Y me arrepiento de ese cambio que hice. Pero de lo del pienso, la verdad es que es maravilloso. Solo falta que tenga este año una buena cría. Si tengo una buena cría que no le pueda achacar un resultado malo al pienso, pues será entonces maravilloso. ¿Vale? Así es que nada más, compañeros. Esas son todas las dudas que tenía anotadas, que me habéis preguntado. Y poco más. Y ya está. Por la semana que viene volvemos con otro vídeo dudas. ¿Vale? Siempre desde mi humilde opinión. Venga. Un saludo.